Muy buenas a todos, hoy tenemos un nuevo vídeo de hablando sobre el coleccionismo de figuras de dinosaurios. Ya sabéis que este tipo de vídeos me encantan porque es como si estuviéramos en un bar o en una cafetería charlando entre amigos, hablando y debatiendo sobre este maravilloso mundo de figuras, de criaturas prehistóricas. Y sobre todo quería comentaros el tema de las bases, ya que muchos de vosotros tendréis algunas figuras que tengan bases, figuras de criaturas que tengan su base, que además esas bases ocupan un espacio donde podría entrar otra figura o no. Es algo que a mí por lo menos me trae un poco de quicio diciendo, uff, si es que esta figura ocupa mucho porque la base ocupa bastante más que la figura. ¿Podría poner aquí otra figura? Pues sí chicos, a ver, es algo que depende mucho del coleccionista, porque hay algunos que tendrán más espacio, siempre vuelvo a lo mismo, pero es que es así, es la verdad absoluta. En caso de que no tengáis espacio, tendréis que priorizar mucho si la figura tiene base o no. Sí es verdad que hay algunas figuras que merecen exponerlas con esas bases tan grandes y tan lujosas y todo eso, porque quedan muy bien y es cierto que dependiendo de en qué colecciones se haga, se debe de hacer de una manera u otra. Entonces, yo en ese sentido lo veo algo completamente lógico. También es cierto que al ocupar más sitio tenéis que priorizar cuáles son las que tengan esa base o no. Por lo tanto, tienen que ser figuras realmente chulas, con unos detalles increíbles, con una forma y un diseño sublime. Y pues ahí entra también el hecho del criterio de cada coleccionista. Sí que es cierto que las bases le dan ese toque especial, ya sabéis, esas bases que le meten musgo, le meten arbustos, incluso a veces le meten algún que otro árbol. Y queda muy bien, o sea, queda bastante realista, le da ese toque de realismo que necesita la figura. Y pues está muy bien, está muy bien según qué criaturas. Y el tema del espacio con las bases, pues es así. Tendréis que acostumbraros a tener un espacio especial para ese dinosaurio en concreto. Y si no, pues simplemente buscar esas figuras que tienen esa base extraíble, que le puedes quitar la base, y quedaría solamente la figura y la base ponérsela solo cuando venga la gente o cuando queráis exponerla en algún momento, queréis cambiar, porque sabéis que muchas veces se cambian de sitio las figuras porque quedan muy bien en el sentido de, uy, pues ahora creo que queda mejor aquí en esta estantería. O quiero hacer una estantería de solo terópodos, o una estantería de solo saurópodos. O poner solamente los de Jurassic Park por un lado y las otras en otro. Bueno, pues si queréis hacerlo así, ya os digo que necesitáis espacio. Y si esas bases os quitan espacio, ahí está la cosa. Es un tema muy peleagudo y tenéis que tener en cuenta esto a la hora de adquirir esa figura. Si tiene base extraíble o no. Obviamente, si no la tiene, no vais a tener que aguantar, no queda otra. El caso es que si tiene base extraíble, siempre le podéis dejarla en la propia estantería y dejar la base en otra zona o poner dos figuras encima de la base o tres figuras encima de la base y que no solamente ocupe ese dinosaurio o esa base, ¿no? Por ejemplo, la marca Sauru de PNSO le podéis quitar de la base y queda bastante bien incluso. Se puede quedar de pie, no tiene problemas de caerse ni nada. En cambio hay otras, como por ejemplo en Rebor, sin ir más lejos el Ceratosaurus Entisulcatus. Ese tiene un problema y es que necesita tener la base si no se cae. También quería comentaros, aparte de este tema, comentaros sobre el material del que están hechas las figuras. Ya que como bien sabréis, hay algunos materiales que son más frágiles que otros. Siendo, por ejemplo, la resina, sin ir más lejos, la resina un material muy fácil que se rompa si se cae la figura. Ya sabéis que si una figura de resina se cae, está hecha polvo. Si no acaba en muchos pedazos, tendríais mucha suerte. Por lo que no recomiendo mucho la figura de resina según qué tipo de colecciones, por el tema ese de la fragilidad que tiene. Sí que es cierto que si eres coleccionista la vas a tener siempre en el mejor estado posible. En una zona especial donde no se van a caer, donde es muy difícil que se caiga y donde es muy difícil que le pase algo. Pero, a ver, es como todo. Puede pasar que un día se caiga y adiós figuras. Que eso es lo que más da rabia a un coleccionista. Y que se rompa tu figura tan preciada solo por el hecho de que haya sido manazas o que simplemente haya habido algún temblor. Que es difícil también que pasen según qué países. Pero puede ser. O sea, de aquí no se salva nadie. Entonces, pues ahí está la cosa. El material es muy importante. Yo aquí no meto los juguetes ni meto tampoco las figuras de acción ni nada de eso. Porque sé que los materiales que están hechas son para aguantar. Porque son juguetes. Entonces aguantan mucho más los golpes. Pero sí que es cierto que configuras de PVC, PRC, de estas de resina o mitad resina, mitad PRC o cosas así. Pues sí. Ahí ya hay que saber con buena vista cuál escoger. Aunque seas coleccionista que las tenga en perfecto estado. Pero siempre está esa posibilidad. Y también es cierto que dependiendo del tipo de material que sean. Las dejarás en una zona más alta o no. Eso también es algo que me ronda mucho la cabeza a la hora de poner las figuras en la estantería y todo eso. Es algo que me da que pensar. Decir, uff, y si la pongo más arriba y se cae. Y esta que es de resina, esta se cae y va a partirse entera. Y va a acabar hecha polvo. Eso ya es algo que tenéis vosotros que darle una vuelta. Y que pensar dónde dejarlas. En qué zona. Si va a pasar mucha gente. Si no, todo eso también es un tema recurrente. Que suele tener muchos coleccionistas en mente. También es lógico. Y bueno chicos. Pues voy a terminar ya el vídeo. Ya que quiero dejar otros temas para más adelante. Daros las gracias. Muchísimas gracias por todo el apoyo que recibo. Por todos esos ánimos que me dais. Para que siga adelante. Si habéis llegado hasta el final del vídeo. Pues te lo agradezco muchísimo. Porque a mí me viene genial. Y también pues compartilo. Para que más gente conozca opiniones sobre este mundo. Que es muy nicho. Pero a nosotros nos encanta. También dale un fuerte like. Si te ha gustado. Y coméntame qué te parece. Coméntame si tienes figuras de PVC. Si tienes figuras de resina. Si tienes figuras con bases. Si te gusta que tengan bases. Si no te gusta. Todo eso ponmelo en los comentarios. Y suscríbete. Ya que se viene más contenido al canal. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.